Bueno, este video no es más que para comprar lo que nos resta por comprar en la tienda gratuita, lo que nos resta por comprar de lo que queremos. Si no me acuerdo mal diría que es Ruin Jaguar, vemos que no hay más, acá tenemos Arctic, Operaciones Especiales 3 y Battery, si vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, el personaje que nos queda es Ruin Jaguar, y después ya sería Charly. Bueno, hay bastantes cosas. Vamos por Ruin. Y sí, 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 sí. Es nuestro. Lo queríamos, lo tenemos. Ahí está, parte del ejército Rambiútico, con ese traje porque este es Ruin, es el mismo personaje. Y ahora lo que vamos a comprobar, acá está, Jaguar. Tenemos el Bone Warrior. Y el Goblin King, que es el que estamos usando ahora. Así que ahí estaría la compra de Ruin Jaguar. O sea que, ese pequeño video fue todo, todo por el momento.